Justamente está la fiscal acá y la... Según los resultados de la necropsia realizada a la bebé de nueve meses, un golpe con algún objeto contundente fue el causante de su deceso. La fiscal Alina Villalba Rojas, de la Sexta Fiscalía de Huancayo, indicó que estos resultados serán enviados a la capital para un proceso de investigación y luego derivados hacia la Fiscalía de la provincia de Pichanaki, donde se sigue el... Han sido por contusión y golpes. Además, las investigaciones continuarían debido a que no encontraron mechones de cabello en la bebé, que habrían sido productos de agresiones pasadas. Se han sacado muestras, diversas muestras de los tejidos de la menor, tanto del cerebro, cerebelo, principalmente de la cabeza y también del cuerpo, que eso van a ser remitidos allá al Ministerio Público de Lima, para que los peritos, los biólogos, los químicos, realicen las pericias, los exámenes correspondientes. De igual forma, la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, quien llegó a la ciudad de Huancayo, condenó la muerte de la bebé de nueve meses, informando que la tía de nueve años, quien habría visto la agresión de esta menor, fue trasladada a un albergue. Asimismo, se indicó que según el avance de estas investigaciones, y si la Fiscalía cree necesario, se aperturaría la investigación a la madre de la menor.